Lo primero que vamos a hacer es bajar los interruptores de entrada de energía. Este es el circuito que vamos a utilizar para conectar nuestra lámpara y el sensor. Quitamos el bombillo, volteamos el plafón y desconectamos los dos cables que llegan a este. Dejamos el plafón libre. Este es el sensor de movimiento. Se le utiliza generalmente en la noche para conectar una lámpara. Tiene un interruptor donde podemos seleccionar el tiempo que queremos que la lámpara permanezca prendida cuando hay un sensor de movimiento. Para esto utilizamos un cable de más o menos 30 centímetros. Tenemos un cable duplex que lo vamos a conectar en la parte posterior del plafón o el portalámparas. Ya conectado podemos proceder a conectar el sensor. Aquí en el diagrama vemos que estos cables van a la salida roja y a la salida verde del sensor. A la salida roja y a la salida verde del sensor. También los 120 voltios o los cables que le quitamos antes al plafón. Van conectados uno al cable negro y el otro al cable verde donde también va un cable del plafón. En esta forma. Después de hacer la conexión encintamos. Para evitar cortos circuitos. Y nos queda lista nuestra conexión. Revisemos de nuevo después de hacer las conexiones. Colocamos la lámpara. Y la conectamos a la corriente y la conectamos a la corriente. Probamos. Y vemos que el sensor está actuando cuando hay un movimiento. También hay otros más sencillos. Este sensor tiene unos ajustes para día y noche. Y otro para la duración de que permanezca la lámpara encendida. Simplemente quitamos el bombillo. Conectamos nuestro sensor. Y en él volvemos a instalar el bombillo o la lámpara. Es más simple este sensor. Tampoco. Ya. Ya. Y. Y. Y.